Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandellara Ñe Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandellarañe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandellarañe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial Zacayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñandellarañe'e Antiguo Testamento. Como siempre reflexionamos sobre el libro de Samuel. Estamos con el primer libro de Samuel, capítulo 7, que habíamos iniciado. Habíamos dicho que el arca está llegando desde Bexemesh y ellos dicen, tenemos que entregárselo. Y vienen a retirar los de Kiriath y Harin. Estamos en el capítulo 7, el versículo 1. Entonces llegaron los de Kiriath y Harin y se llevaron el arca del Señor. Lo introdujeron en la casa de Abinadab, sobre la colina, y consagraron a su hijo Eliezer para que la cuidara. Ahí termina el capítulo 6 y comienza el capítulo 7, 1. Es decir, lo que nosotros estábamos reflexionando en el capítulo 6 concluye con este versículo 1 del capítulo 7. Y ahora comienza la intercesión de Samuel y la victoria sobre los filisteos. Desde el versículo 2. Desde el día en que el arca fue instalada en Kiriath y Harin pasó mucho tiempo, veinte años, y todo Israel suspiraba por el Señor. Samuel dijo entonces a toda la casa de Israel, si ustedes se vuelven al Señor de todo corazón, dejen de lado a los dioses extraños y a los astartés que hay en medio de ustedes, dirijan sus corazones hacia el Señor y sírvanlo solo a Él. Así el Señor los librará del poder de los filisteos. Los israelitas retiraron a los Baales y a los astartés y sirvieron solo al Señor. Luego dijo Samuel, Esto lo encontramos hasta el versículo 6, es decir, el capítulo 7 del 2 al 6. Vamos a mirar un poco dentro de nuestro estudio bíblico el significado y qué significa todo esto. Entonces, primero, en Kiriath y Harin sabemos que la gente emprendió con reverencia la carga del arca. Fueron en el capítulo 7, versículo 1, nos cuenta que Kiriath y Harin, es decir, toda la población va, lleva y lo dejan en la casa de Abinadab, decíamos. Y aquí incluso ellos consagraron al hijo, dice, de Eliezer para que la cuidara. Ahora, esto es importante, ¿verdad? Porque justamente todo lo que habíamos leído anteriormente, es esa caña de Ina que ellos de respeto no tenían prácticamente nada. Es decir, tenían a un Dios que simplemente les servía de acuerdo a sus necesidades. Acueron de Iponaya, entonces no hay contenepeñan de Yarare. Anda, ni hay bahigatos, o pepeñicoteñan de Yarare. Eso es lo que el autor sagrado está queriendo subrayar y está queriéndonos contar. Por lo tanto, llevó a cabo sus arreglos, Ellos lo cuidan con mucho cuidado, entonces lo tienen, que no se produjo más ninguna calamidad. Es decir, en Kiriath Yarim prácticamente no tenemos ninguna calamidad, lo tratan bien al arca. A su llegada lo colocan en la casa de Abinadab, en la colina, más probablemente en Gaba'a, como se traduce también en otras partes del libro de Samuel. También en Josué se menciona una aldea de este nombre de la tribu de Judá, no lejos de Kiriath Yarim. Y probablemente Abinadab, que vivía allí, era un levita. Y así su casa fue elegida y su hijo Eleazar santificó para guardar el arca. Los nombres de hijo, de padre, son comunes en las genealogías levíticas. Y ninguno, excepto un miembro de esta tribu, habría sido seleccionado para un deber tan sagrado. Nosotros sabemos, dentro era de la organización de Israel, en ese momento eran los levitas, los encargados, los que tenían que cuidar del arca y todo el aspecto también ritual sagrado. Y en este caso, Abinadab, estamos diciendo aquí, luego que le consagran aquí a su hijo, Eleazar, que santifica y guarda el arca en su casa. Y todos estos nombres son importantes, ¿por qué? Y porque justamente de tradición en tradición ellos van pasando, los nombres. Y así le dan también este sentido de una responsabilidad sacra. A vos te corresponde, nosotros somos levitas, de padre a hijo, incluso los nombres. Ahora, si se prefiere la traducción en la colina, podemos suponer que se debió a que las altas alturas todavía se consideraban lugares adecuados para la adoración de Yahvé. O incluso puede haber un lugar alto allí, del cual Abinadab era el guardián. Estas regiones también, si nosotros visitamos actualmente, encontramos, ¿verdad?, que son colinas, son cosas muy interesantes. Ya hay cuatro años, pero hay cuatro, por ahí toda esa zona. Que incluso ahora hay todo un monasterio de unas hermanas religiosas. Allí también encontramos restos arqueológicos interesantes de una basílica, en aquel tiempo del año 300, imagínense 300. Apenas con Constantino se había promulgado y se había dado la posibilidad. O sea que pertenece prácticamente a las primeras construcciones también de las iglesias. Cuando se da la libertad de culto, o la libertad de la posibilidad también al cristianismo. Cuando Constantino toma el cristianismo como parte de su propio reino, de su propio imperio, la libertad, la religión oficial del imperio. Ahora, ¿cuáles son exactamente los deberes de Eleazar? No podemos decirlo, ya que la palabra cumplir es muy indefinida. Pero probablemente después de la terrible ruina de Shiloh, todos los servicios y sacrificios regulares quedaron en suspenso, hasta el regreso de los tiempos más felices. Incluso aquí fueron los hombres de la ciudad quienes santificaron a Eleazar y no un sacerdote. Se dan cuenta, todos estos elementos son muy importantes, ¿verdad? Para que podamos entender también la forma de organización y cómo ellos aquí de nuevo están volviendo a recomenzar con el culto a Yahvé. Volvemos enseguida con Mañan de Yarañe, Antiguo Testamento. Me consume el ansia de volver a verte. No resisto yo más estar sin ti. El hondo de mi corazón te anhelo Que nos amemos más tú y yo Es mi deseo Oh corazón de mi corazón Oh amor de mi amor Yo quiero vivir en tu divina voluntad Y habitar en tu amor Mi amado Jesús Un paso de amor Hagamos tú y yo mi Dios Que perdure hasta el final Por la eternidad 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 Te prometo yo jamás dejarte solo Oh amor de mi amor Sé que tú me harás vivir en tu bondad Oh amado prisionero Oh amado prisionero de amor Yo quiero vivir en tu divina voluntad Y habitar en tu amor Y habitar en tu amor Mi amado Jesús Un pacto de amor Un pacto de amor Hagamos tú y yo mi Dios Que perdure hasta el final Por la eternidad Yo quiero vivir en tu divina voluntad Por la eternidad Y habitar en tu amor Mi amado Jesús Mi amado Jesús Un pacto de amor Hagamos tú y yo mi Dios Que perdure hasta el final Por la eternidad 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 De una nueva venuta de Cristo El 21 de mayo de 2017 El Papa Francisco Anunciaba tras el rezo del ángelus La creación de cinco nuevos cardenales Monseñor Gregorio Rosa Chávez Gregorio Rosa Chávez No era el obispo titular de su diócesis Era el auxiliar De hecho se convirtió En el primer obispo auxiliar En la historia En ser cardenal Un reconocimiento Que tenía un motivo de fondo Su fidelidad al espíritu De San Óscar Romero Una bellísima carta pastoral De modo que Yo vengo en su nombre A algo que él Tenía que haber sido Pues Dios lo llamó antes Y lo coronó con el martir Óscar Romero y Rosa Chávez Vivieron una época convulsa En El Salvador Durante la guerra civil Que comenzó en 1979 El régimen ejerció Una fuerte represión Contra sindicalistas Políticos Religiosos Y sacerdotes Romero denunciaba Continuamente Las injusticias del gobierno Llegó a hacerlo Hasta el día Antes de su muerte El 24 de marzo de 1980 También fue tachado De obispo rojo Tenía muy mala prensa Sobre todo En Roma Tenía muy mala prensa Porque desde Salvador Mandaban Con la embajada Y demás Mandaban reportes Informes Sobre el actuar De Óscar Romero Y Después de su martirio Lo que hoy se conoce Como un martirio Que le llevó a la santidad La figura de Óscar Romero Fue digamos Sepultada De hecho Inmediatamente Después de su muerte Las personas cercanas a él Fueron marginadas Gregorio Rosa Chávez Era un amigo Un secretario Un confidente De este arzobispo Y como consecuencia De esa amistad También Gregorio Rosa Chávez Que ya era obispo auxiliar Fue marginado De hecho Lo mandan A ser párroco En una parroquia Periférica Siendo obispo auxiliar Ariel Vera Mendy Cuenta esta etapa En el libro Entrevista Que realizó Al cardenal salvadoreño Se titula Conversaciones con el cardenal Gregorio Rosa Chávez Candidato al premio Nobel De Fidelidad Ahí explica Como la vida De este purpurado Ha estado marcada Por San Óscar Romero Canonizado en 2018 Por el Papa Francisco Asgallum Arnolfo Romero Valdames Es una forma De viajar Con el cardenal Gregorio Rosa Chávez Y descubrir su vida Su adolescencia Su vocación Eh Su episcopado Y luego también Las dificultades que tuvo Y luego Eh bueno El cardenalato El título del libro Tiene historia En su encuentro en 2019 Con obispos de Centroamérica En Panamá El Papa Pablo del Cardenal Rosa Chávez Al que calificó Como candidato Al premio Nobel de Fidelidad La reflexión que quiero compartir Con ustedes Bajo la figura de Romero Sé que entre nosotros Sé que entre nosotros Hay personas que lo conocieron De primera mano Como el cardenal Rosa Chávez Como el cardenal Rosa Chávez A quien De quien el cardenal Guarrachino Me dijo que era candidato Al premio Nobel de Fidelidad Así Aunque el libro fue escrito en 2019 Trata temas de plena actualidad Como los casos de abusos dentro de la iglesia O la oposición al Papa Francisco Este libro servirá para dar a conocer en profundidad A Gregorio Rosa Chávez Y con él Parte de la historia del Salvador Queridos amigos Les agradezco infinitamente El formar parte De la Fundación Ñandellara Ñe Y al mismo tiempo Invito a todas las personas Que quieran Adherirse y formar parte De nuestra Fundación A través De todo lo que recibimos Con el apoyo de cada uno de ustedes Queremos evangelizar Y hacer llegar a todas las familias La Palabra del Señor Que el Señor Jesús Les bendiga y multiplique siempre Su generosidad Cuando sirves a otros Vendrá un gozo y llenura Que solo Dios puede dar Celebremos todos juntos Los 28 años de sacerdocio Del Padre Víctor Luis Cabañas Domingo 4 de Diciembre Desde las 12 horas En el Complejo Social y Deportivo De la Cooperativa Medalla Milagrosa Avenida Defensores del Chaco y San José Aporte 50.000 Guaraníes Más información Al 0983 50 50 61 En la ciudad de Luque La economía se llama Supermercado San Cayetano Compruebe sus precios bajos En productos cárnicos De primera calidad Panificados Verduras Vegetales Frutas Artículos de bazar Ferretería Ropería Supermercado San Cayetano Humaitá 168 Casi Capitán Bado Ciudad de Luque En noviembre Ñande Yarañee Abre sus cursos modulares bíblicos A través de la plataforma MET De 20-30 a 21 horas Grupo Martes Eclesiología Grupo Jueves Catecismo de la Iglesia Católica Contactos Al WhatsApp 0981 50 50 36 Ñande Yarañee En noviembre Abre sus cursos modulares bíblicos A través de la plataforma MET Ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañee Su aporte es muy importante para seguir evangelizando Ñande Yarañee ¡Ay de mí si no evangelizar! MET 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días El pecado entonces es el que nos causa ahora el castigo de Dios O añadegar y rayo el segundo momento Tenemos que arrepentirnos el tercer momento Y allí esa cuadra que hicimos mal Y entonces el cuarto momento es la restauración Es decir, Dios que retribuye de acuerdo a nuestras acciones O donde sea, y en este caso es para Israel Si nosotros respondemos al Señor Ciertamente que el Señor nos regalará esta gracia Ahora, si nosotros no nos ponemos en manos de Dios No comenzamos nosotros mismos a hacer este camino positivo Ciertamente que según esta misma teoría O esta teología de la retribución Por eso dice, hemos pecado Dios nos ha castigado porque hemos pecado Por lo tanto, tercer momento Hay que arrepentirse ante el pecado Y entonces viene el cuarto elemento Así nosotros tenemos que ahora levantarnos Es decir, levantar el espíritu Levantar y tener la fuerza necesaria Para dar pasos importantes en la vida Bueno, aquí estamos encontrando elementos espectaculares Que nos ayudan a entender también El camino de la propuesta de este libro Es decir, si Israel ahora tiene la bendición Si aquí, en la casa de Abinadá También viene la bendición Quiere decir que hay que hacer Según la teología de la retribución Y por eso vienen las bendiciones Y así entonces Nosotros sabemos que justamente Evidentemente el Señor castigaba Dice, a sus súbditos Por sus pecados Retirando su protección Pero porque nos hemos alejado de Dios Y entonces, evidentemente que Dios también Se aleja de nosotros Ahora, en su arrepentimiento Tomaba nuevamente Su lugar a la cabeza Como su rey Y los liberaba Es decir, aquí los vuelve a tomar Como rey Yo soy el rey Todo el esfuerzo de Samuel Por lo tanto, estaba dirigido A llevar al pueblo al arrepentimiento Esto es lo que se nos pide continuamente En la palabra de Dios, en la Biblia La Biblia que se está escribiendo para la comunidad Al final de cuentas Y ahí viene la restauración Es decir, que en su arrepentimiento Tomaba nuevamente Su lugar a la cabeza Volvemos enseguida Con más Ñandiyara Ñe Antiguo Testamento Queridos amigos Les agradezco infinitamente El formar parte De la Fundación Ñandiyara Ñe Y al mismo tiempo Invito a todas las personas Que quieran adherirse Y formar parte de nuestra Fundación A través de todo lo que recibimos Con el apoyo de cada uno de ustedes Queremos evangelizar Y hacer llegar a todas las familias La palabra del Señor Que el Señor Jesús Les bendiga y multiplique siempre Su generosidad ¡Gracias! 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 En noviembre Ñandiyara Ñe Abre sus cursos modulares bíblicos A través de la plataforma MET De 20 a 30 a 21 horas Grupo Martes Eclesiología Grupo Jueves Catecismo de la Iglesia Católica Contactos Al WhatsApp 0981 50 50 36 Ñandiyara Ñe En noviembre Abre sus cursos modulares bíblicos A través de la plataforma MET En la ciudad de Luque La economía se llama Supermercado San Cayetano Compruebe sus precios bajos En productos cárnicos De primera calidad Panificados Verduras Vegetales Frutas Artículos de bazar Ferretería Ropería Supermercado San Cayetano Humaitá 168 Casi Capitán Bado Ciudad de Luque Queridos amigos Les invito a todos ustedes A ser padrinos De Ñandiyara Ñe Su aporte Es muy importante Para seguir Evangelizando Ñandiyara Ñe Hay de mí Si no Evangelizar ¿Qué pasaría Si un pontífice No pudiera desempeñar Sus funciones? Después de más de 2000 años De papado En el Vaticano Todavía no hay una respuesta clara Se trata de una cuestión Que están estudiando Expertos en Derecho Canónico El objetivo es desarrollar Y clarificar Las actuales normas Eclesiásticas Muchas hipótesis Apuntan A que se siga El encuadre jurídico De los obispos eméritos El código dice Que la sede diocesana Puede ser impedida Ya sea por encarcelamiento Exilio O por incapacidad del obispo Aquí se debe proceder Por analogía Digamos Pero esto no es siempre fácil Tiene sus complicaciones El profesor Luigi Fue uno de los más De 20 expertos En Derecho Canónico Que participaron En una conferencia Sobre la regulación De la llamada Sede impedida Y las renuncias papales Asegura Que se ha incrementado El estudio En este campo Tras la estancia Del Papa Francisco En el hospital Durante 10 días Aunque recuerda Que lo que abrió De par en par Esta cuestión Fue la renuncia De su predecesor Benedicto XVI El hecho de que el Papa Haya renunciado Ha puesto de manifiesto Que el papado No puede ser como siempre Ha sido hasta ahora Además El aumento De la esperanza de vida En el mundo Hace aún más probable Que los papas Desarrollen enfermedades crónicas O que sus facultades mentales Disminuyan con la edad Esto plantea Nuevos interrogantes Sobre cuándo Un papa Es considerado apto Para servir a la iglesia Sabares Y los demás expertos Dicen que Una nueva ley canónica Debe establecer Las directrices Para declarar El estado De sede impedida Determinar Quien supervisa La curia Y lo más importante Convocar el cónclave Hay que prever La presencia De una comisión médica Y sobre todo Decidir Quien Ya sea una persona O un organismo Dentro de la curia Debe declarar Con autoridad Que la sede apostólica Está bloqueada Luego esta comisión Deberá declarar Apoyado en el derecho canónico Que la sede Ya no tiene Un titular apto Para ejercer El ministerio del papa Y que se debe Proceder a la elección De un nuevo pontífice Sin embargo El camino Para modificar El derecho canónico Puede ser largo Después de reunirse Para crear una propuesta Estos expertos Probablemente Se la presentarán Al dicasterio Para los textos Legislativos del Vaticano Con la esperanza De que llegue al papa La única persona En el Vaticano Con el poder De declararla Ley de la iglesia Queridos amigos Estamos iniciando Con la palabra Del Señor Que viene a nuestro encuentro Leemos del profeta Isaías Estamos en el capítulo Once Del uno al diez Saldrá una rama Del tronco De Gesé Y un retoño Brotará De sus raíces Sobre él Reposará El espíritu Del Señor Espíritu De sabiduría Y de inteligencia Espíritu De consejo Y de fortaleza Espíritu De ciencia Y de temor Del Señor Y lo inspirará El temor Del Señor Él No juzgará Según las apariencias Ni decidirá Por lo que Oiga decir Juzgará Con justicia A los débiles Y decidirá Con rectitud Para los pobres Del país Herirá Al violento Con la vara De su boca Y con el soplo De sus labios Hará morir Al malvado La justicia Ceñirá Su cintura Y la fidelidad Ceñirá Sus caderas Y así queridos amigos Continúa Esta profecía De Isaías Pero nos está llamando Por una parte A terminar Con todo lo negativo Opea La ñan De ya y botágin Opea Entonces Tiempo de adviento Advenire Lo que está viniendo Lo que está llegando Va La ñan De ya La ñan De la ñan De la ñan De la ñan Las promesas De Dios En el último tiempo Al final de cuentas Lo que nos está diciendo Aquí el profeta Isaías Pero entrando En nuestra propia historia Upea la hiponavea Dentro de esta revelación Magnífica de Dios Sobre todo San Lucas También Eso mirando Ya desde el Nuevo Testamento Hace una lectura Maravillosa De lo que nosotros Entendemos aquí El tiempo de Dios Que promete El tiempo del Hijo Que es Justamente La encarnación Y el tiempo Del Espíritu Santo Que nos empuja Para que podamos vivir Lo que Dios Ha prometido Que se ha realizado En Jesucristo Y que ahora nosotros Con la fuerza De su Espíritu Lo llevamos a cabo Queridos amigos Esta profecía De Isaías Nos invita A cada uno De nosotros También A vivir Con autenticidad Nuestro empeño Cristiano Porque Dios Nos ofrece Lo más lindo Nos toca a nosotros Entonces Llevarlo A la práctica Que la bendición De Dios Descienda Sobre todos ustedes El Padre Y el Hijo Y el Espíritu Santo Amén Queridos amigos Seguimos con Ya de Yarañe Antiguo Testamento Y estamos nosotros Reflexionando Este hermoso libro De Samuel Estamos En el capítulo Siete Decíamos recién Que todo el esfuerzo De Samuel Ahora se estaba Centrando Estaba dirigido A llevar al pueblo Al arrepentimiento Todo dirigido Hacia el arrepentimiento Cuando hablamos Del arrepentimiento Estamos entonces Diciendo Que Para poder Ser restaurados Por Dios Nosotros tenemos Que volver En esa sintonía Con Dios Y esta es la teología De la retribución Teología De la retribución Es simplemente Reconocer Que hemos pecado Que nos hemos alejado Del Señor Por lo tanto Esa es la causa Number one Tenemos que arrepentirnos Por tanto Y claro Porque fuimos Por un mal camino Y si queremos La bendición de Dios Si queremos Que nos vaya bien Entonces Y ahí entonces Dios Mirando El arrepentimiento Del hombre Le ayuda Le pasa la mano Entonces Por el buen camino No se nos dice Qué significa Qué usó Ni cuál era Su modo De vida Pero Probablemente Fue El de un Fugitivo Yendo Sigilosamente De un lugar A otro Para enseñar Y para Practicar Entonces Aquí tenemos Algunos ejes Principales Yendo Sigilosamente De un lugar A otro Para enseñar Y predicar Entonces La enseñanza Por otra parte La predica Sin la predica No podemos hacer El anuncio Primero Tiene que haber Entonces Un querigma Esa sería La predica Y ahí viene Entonces La enseñanza Es decir Lo que nosotros También le llamamos La catequesis Dice Se esconde En las cavernas En el rango De piedra Caliza De judea Emergiendo De allí Para visitar Ahora Una cuarta Parte del país Y ahora Otra Siempre En peligro Siempre En peligro Imagínense Esto es lo que significa El anuncio Esto significa La predica Esto es lo que significa Un compromiso Con Dios Siempre Se van a encontrar En peligro Pero Poco A poco Despertando No solo Aquellos distritos Que eran Contiguos A los filisteos Sino a todo Israel En un sentido De grandeza De sus pecados Y la necesidad De Renovar Necesidad De Renovar ¿Qué es lo que vamos a renovar? La confianza Y el amor A su Dios Confianza Y amor A su Dios Así es que Queridos amigos Mirando Este capítulo Nos está Incitando Y nos está ayudando Para que podamos Hacer caminos Bien concretos Bien reales Que podamos También nosotros Crecer Crecer En esta confianza Crecer En este Amor A Dios Porque en el fondo En el fondo Upe a la vez ya que hace Añan de Así surgió Una nueva vida espiritual Entre la gente Y con ella Llegó la certeza De la restauración De su independencia Nacional Se dan cuenta Que hermosa Que está esto Así Surge ¿Qué cosa? Una nueva vida Espiritual Entre la gente Surge Una nueva Vida Espiritual Entre la gente Pero dentro De todo Este proceso Dentro de todo Lo que significa Relacionarse Con los demás Tiene que haber Una gran carga Y una gran fuerza Que nosotros mismos Le ofrecemos A los demás La palabra Utilizada Aquí Es rara Y todas Las versiones Difieren En su Traducción Queridos amigos Esta ya es una cuestión Un poquitito más técnica ¿Verdad? Pero La palabra Utilizada Aquí Es un poco Rara Lo que encontramos Todas las versiones Difieren En su traducción Realmente Es feliz Abrazando Las dos ideas De dolor Por el pecado Y también De Un Volverse A quien Se está volviendo Y reunirse Alrededor De llave Un volverse Y reunirse Alrededor De llave Y eso es lo que Ahora nosotros Vamos asumiendo Eso es lo que Nosotros Ahora Estamos viendo Y diciendo Tenemos que hacer El camino Todos Lo buscan Con esa Profunda Humildad Que tiene Poco a poco Entonces Un cambio De corazón Vino Sobre La gente Pero La remoción Del arca A un lugar Más Adecuado Y la restauración Del servicio Divino Con sacerdotes Ministrantes Y lebritas Solo Podía Llevarse A cabo Después De que se Rompiera El yugo Filisteo Entonces Recién Aquí Ellos Pueden Sentirse Libres Ellos Pueden Sentirse Emancipados Ante un yugo Mirá que Los filisteos Entonces Tenían Una potencia Muy grande De aquí Es que nosotros Podemos aprender Cuán vigilante Y opresiva Era esta tiranía Vigente Y Opresiva Para disminuir Que es lo que tenían Que aquí En este sentido Tendrían que hacer Y todo lo que significa El Exacerbar ¿Verdad? El hacer cosas Pero Que van Mucho más Allá De lo que Dios Verdaderamente Les está pidiendo Es decir Que aquí Se le está pidiendo Simplemente En las cosas Sencillas En las cosas Del día De Apealos Valtar Bueno Seguiremos Reflexionando Un poco Más Desde Antiguo Testamento Francisco Francisco ha escrito Una carta Al pueblo Ucraniano Cuando se cumplen Nueve meses De la invasión Rusa De Ucrania En su misiva El papa dice Que quiere unir Sus lágrimas A las de los Ucranianos Cuenta que llora Por cada pequeño Que a causa De la guerra Ha perdido la vida Y cita Akira Una niña Fallecida En Odessa Y Lisa Muerta En Vinitia El papa Elogió A los voluntarios Y a los sacerdotes Que a menudo Con gran riesgo Por su seguridad Han permanecido Al lado de la gente Llevando el consuelo De Dios Y la solidaridad De los hermanos También les agradeció Haber convertido Los conventos En lugares Donde se ofrece Hospitalidad Auxilio Y comida Para quienes Atraviesan Situaciones difíciles Por último Francisco recordó Que dentro de pocas semanas Será Navidad Y el grito Del sufrimiento Se escuchará Aún más Invitó al pueblo Que sufre la guerra A volver sus ojos A Belén Y la prueba Que la Sagrada Familia Afrontó Aquella noche Caminando Hacia Belén En medio De tanta De tanta oscuridad Nos guía Tu luz Que en mi vientre Está Todavía no entiendo ¿Por qué no entiendo Porque me escogiste ¿Por qué no entiendo De tanta oscuridad 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 De la condos De tanta oscuridad De tanta oscuridad Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñandellara Ñe. Y al mismo tiempo, invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra Fundación. A través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes, queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la Palabra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Cásica de Itambado, Ciudad de Luque. Cuando estás en tu casa, te hallás. Porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje mi cola de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía. Controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el pacto de confianza. N.Q.O. En noviembre, Ñande Yarañeé abre sus cursos modulares bíblicos a través de la plataforma MET de 20 a 30 a 21 horas. Grupo Martes, Eclesiología, Grupo Jueves, Catecismo de la Iglesia Católica. Contactos al WhatsApp 0981 50 50 36. Ñande Yarañeé, en noviembre, abre sus cursos modulares bíblicos a través de la plataforma MET. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañeé. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañeé, hay de mí si no evangelizar. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañeé en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando desde el libro de Samuel. El primer libro de Samuel, el capítulo 7, desde el versículo 2 en adelante. Y decíamos recién, como aquí, la restauración del servicio divino. Y decíamos que aquí no es una cuestión de buscar cosas grandilocuentes, el servicio divino. Aquí simplemente se busca lo sencillo, lo pequeño, lo diáfano al mismo tiempo, pero que tiene que ser dentro de una pequeñez. El hombre que se reconoce, pero que el hombre que es agradecido con la grandeza infinita de Dios. Aquí, con la remoción del arca a un lugar más adecuado y la restauración del servicio divino, son sacerdotes ministrantes y levitas. Solo podía llevarse a cabo después de que se rompiera este yugo filisteo, decíamos. Entonces, por eso que también David, a los pecos... No estaba incursionada contra los filisteos. Y prácticamente lo que sucede con los filisteos después, más adelante, será lo que nosotros decimos un genocidio. Un genocidio. Ustedes saben que después del rey David, en ningún momento aparece más este nombre de los filisteos. Desaparece. Por lo tanto, desde otros pasajes del libro de Samuel, aprendemos cuán vigilante y opresiva era esa tiranía. Esta tiranía es muy, muy, muy opresiva. Entonces, no te deja realizarte como nación, como pueblo, como persona. El corazón del escritor, al indicar este versículo, estaba lleno de tristeza al pensar que el arrepentimiento de Israel era tan lento e inestable. Este es otro problema serio que nosotros encontramos, apenas ahí la irrealión te lleva, sino que todos nosotros. Cómo sentimos y cómo vemos ciertas situaciones dentro de nuestro famoso activo azucajal, eclesia, iglesia. Siempre encontramos falencias, pero desde aquí, este versículo estaba lleno de esperanza, de triste, o todo lo que es tristeza, al pensar que el arrepentimiento de Israel era tan lento e inestable. Opeñan de Yaheshá lleva cómo Israel va caminando. Opeñan de Yaheshá. Y vamos entendiendo también que este es un esfuerzo continuo, ¿verdad? Para embellecer, para hacer bien las cosas, pero para eso es importante un verdadero arrepentimiento. El arrepentimiento es encontrarse ante Dios, desnudo, ¿verdad?, interiormente. Con esa poquedad nuestra uno se encuentra con el Señor. Y así, nosotros nos damos cuenta que llenos de tristeza, al pensar que el arrepentimiento de Israel era tan lento e inestable. Tan lento e inestable. Oye, pudieron morar a esa, opeñan de la mitad de ahí, ayer, a opeñan de hoy, y llegamos a ese, o pues está llegamos a esa pereza. Bueno, lento e inestable. Que, por lo tanto, tuvo que esperar 20 años antes de que llegara la higuera. Bueno, y así entonces, desde aquí, esta liberación, que significa para nosotros, ¿verdad?, la liberación del yugo, la liberación de todo aquello que le estaba oprimiendo en ese momento al pueblo. Así que, queridos hermanos, desde esta reflexión del versículo 2, en este caso, que es la intercesión, justamente, de Samuel y la victoria sobre los filisteos. El día en que el arca fue instalada, instalada en Kiriadiarín. Ellos se sienten bendecidos también. Y es por eso que después luchan, ¿verdad?, se esfuerzan, procuran hacer las cosas. Fue instalada en Kiriadiarín, pasó mucho tiempo, 20 años, que estuvo entonces aquí, y todo Israel suspiraba por el Señor. Todo Israel que estaba suspirando. Eso es lo que quiere decirnos, ¿verdad? Y entonces, la parte, ¿verdad?, de este escritor que nos va indicando, versículo a versículo. Todos estos versículos están llenos de tristeza al pensar que el arrepentimiento de Israel era tan lento e inestable. No sé quién arriesgar mucho, ¿verdad?, tan lento e inestable. Esperar 20 años antes de que llegara la liberación. Muy bien, queridos amigos, así entonces nosotros estamos reflexionando, estamos haciendo nuestro curso bíblico, estamos con el Antiguo Testamento, ciertamente. Pedimos que siempre nos bendiga, nos acompañe. Yo les dejo la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñan de Yarañe'e Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañe'e, con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. ¡Gracias! ¡Gracias!